... Estábamos esperando con muchísima ilusión... ...porque ya llevamos muchísimos meses... ...haciendo proyectos gastronómicos... ...vinculados también a la cultura... ...que han sido todo un éxito... ...cuando el sector estaba en los peores momentos... ...¿verdad?... ...y por qué Archena, tu paraíso... ...y por qué el sabor de Archena... ...principalmente apostamos por la gastronomía... ...por tres razones muy muy importantes... ...primero porque para Archena... ...la gastronomía en los meses... ...y en los momentos más complicados de pandemia... ...lo ha sido todo... ...que la gastronomía es un pilar turístico importantísimo... ...hemos conseguido gracias a todo este tipo de iniciativas... ...dar a conocer rincones emblemáticos... ...y en los meses idílicos del municipio... ...combinando gastronomía y turismo... ...por lo tanto, otro nuevo impulso económico... ...importantísimo gracias a este tipo de iniciativas. ...hoy en día... ...hay ciertas parcelas que producen ya muy poco... ...que no se adaptan bien... ...y tenemos aquí... ...hay que ir a las cosas que se adaptan... ...que son autóctonas... ...que nacen de nuestra tierra... ...y que han nacido siempre... ...y que han estado ahí... ...y bueno, en este caso... ...la monastrel... ...se va a imponer en más partes de España... ...¿por qué? ...porque es una variedad que está acostumbrada... ...a padecer tanto... ...necesita tantas horas de sol... ...y con poca agua... ...sobrevive... ...porque nuestros suelos están preparados... ...son suelos profundos... ...¿no? ... Gracias.